Bueno, vamos a empezar a platicar con el concepto de torque. Este vídeo es importante por dos cosas. Primero, tiene un peligro. Y es que algo que he ido diciendo durante el curso, pero con la boca pequeña, pues ahora es importante. Y es que cuando tenemos poleas que tienen masa, vamos a tener tensiones distintas en los dos lados de la polea. Y ahora explico por qué. Y la otra es cómo tener en cuenta toda la información del sistema. Es decir, no solo la traslación, sino también qué le está pasando a esta polea. Así que vamos a analizar un viejo amigo, que es esto que llamábamos máquina de AdBud, que es una polea simple. Con la diferencia de que ahora le estamos dando un momento de inercia a este disco. Os recuerdo del vídeo de teoría que el momento de inercia de un disco con respecto al centro de masa es un medio de MR cuadrado. Pero bueno, nos pueden dar directamente el dato del momento de inercia. Yo voy a usar esta expresión porque luego me va a permitir analizar un poquito mejor el resultado. Para no confundir esta masa con esta otra, vamos a llamar a esto masa de la polea. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo procedemos? Pues en principio, como siempre, vamos a empezar por el DCL. Me voy a saltarlo de la clasificación ahora, porque no estoy interesado en la energía. Y luego vamos a pasar a la ley de Newton de la traslación y a la ley de Newton de la rotación. Así que vamos allá. Primer paso, dibujamos el DCL. Vamos a empezar por el más fácil, que es esta masa. Va a haber una tensión, que va a llamar T1. Y vamos a ver su propio peso. Tenemos el bloque grande, tendrá una tensión, como acabo de decir, es distinta. T2 y tendrá su propio peso. ¿Y por qué es distinta? Pues porque esta tensión, luchando contra esta otra, es capaz de hacer rotar este disco. Así que la tensión que vemos por un lado y la que vemos por el otro, ese desfase entre tensiones, es el responsable de que esto rote. Así que cuando hacemos el DCL, pues aquí vamos a tener la reacción con el techo, que va a ser la fuerza que está sujetando esto al techo. Vamos a ver el propio peso de la polea, que será masa de la polea por G. Vamos a ver la tensión T1 por un lado y la tensión T2 por el otro. ¿De acuerdo? Bien, esto en cuanto al DCL. Ahora, ¿qué decíamos siempre? Pues por cada DCL y cada eje, escribimos la ley de Newton. Así que empezamos por la traslación. En este caso vamos a suponer que M es más grande que M pequeñita. Por tanto, esto sube y este baja. Y por tanto, vamos a darle ya un signo positivo a la aceleración angular. ¿Vale? Va a ser positivo en el sentido horario. Por tanto, para este tendremos una ecuación que será T1 menos MG igual a M por A1. Para este otro tendremos positivo hacia abajo. Así que MG menos T2 igual a M grande por A2. ¿Vale? Y este no se mueve. Así que tendremos una ecuación de la traslación. que es R, la reacción en el techo, igual a T1 más T2 más masa de la pole A por G. ¿Vale? Y ahora vamos con la parte importante. Nos fijamos en el sólido. ¿Hay algún punto de este sólido que esté siempre quieto? ¿Vale? Pues en este caso sí, que es el centro de la pole A. Así que tenemos eje fijo. Por tanto, lo refiero todo a ese eje fijo. En este caso coincide que el eje fijo es el centro de masa. ¿Vale? Y por tanto, yo tengo que calcular la suma de todos los torques externos con respecto... Vamos a ponerlo así. Al eje fijo será el momento de inercia con respecto a ese eje por alfa. ¿Vale? Ya digo, en este caso coinciden. Entonces, en nuestro caso, respecto a este punto, ni el peso ni la reacción con el techo hacen torque. ¿Vale? Para que haya torque, la fuerza tiene que tener la capacidad de hacer rotar. Si yo tiro de este punto, pues no tengo ninguna capacidad de hacerlo rotar. En cambio, la tensión, sí. ¿Vale? Porque aquí tenemos un vector R, digamos. Cuando yo tiro hacia abajo, pues esto lo está haciendo girar así. De hecho, fijaos que la tensión 2 le hace girar en el sentido que yo he llamado positivo. Por tanto, tendremos el torque de 2, será T2 por R. Y ahora T1. Pues lo mismo. Está aplicado a una cierta distancia R. En este caso, si yo tirase de aquí abajo sujetando por el centro, lo haría girar en sentido contrario. Así que crea un torque negativo. T1 por R. Y esto será el momento de inercia, que hemos dicho que es un medio de masa de la polea por el radio al cuadrado, por la aceleración angular. Aquí veis por qué las tensiones no pueden ser iguales. ¿Vale? Si fuesen iguales, no habría velocidad angular. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo ahora? Pues siempre hemos supuesto que la masa de la polea era tan pequeña que este término era cero. Y eso nos daba como consecuencia que T1 era igual a T2. ¿Vale? Pero ahora, como ya queremos ponerle una masa que no sea despreciable a la polea y queremos que haya una rotación o queremos medir esa rotación, pues entonces no puede ser que esas dos tensiones sean iguales. ¿Vale? Esta es la explicación porque a partir de ahora no vamos a llamar T a las tensiones, sino que le vamos a poner una etiquetita. Bien, me están pidiendo la tensión aplicada sobre cada bloque, la aceleración de cada bloque y la aceleración angular de la polea. Así que vamos a contar incógnitas. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, aunque esta no nos la han pedido, y seis. ¿Vale? Y tenemos una, dos, tres, cuatro ecuaciones. ¿Vale? Así que necesitamos más ecuaciones. ¿De dónde sacamos las ecuaciones? Bueno, pues del rozamiento no, porque no hay rozamiento. Del trabajo y la energía no, porque como me están pidiendo aceleraciones me he concentrado en la ley de Newton. De la cantidad de movimiento no, porque aquí tenemos fuerzas externas verticales, que es el único eje donde hay movimiento. Así que tiene que ser de las ligaduras y de la cinemática. ¿Vale? Aquí tenemos una cuerda, y hemos visto en el vídeo de teoría que yo siempre que tengo una cuerda, pues voy a aprender dos cosas. Por el lado de la traslación, que todo lo que baje este va a ser lo que suba este otro. ¿Vale? Por tanto, ya podemos decir que la aceleración de dos en módulo va a ser igual a la aceleración de uno. ¿Vale? Y por otro lado, tenemos la ligadura de esta masa, por ejemplo, con esta cuerda. Y ya vimos ayer que este punto se va a mover con la misma velocidad, y por tanto, la aceleración tangencial de este punto va a ser igual a la aceleración tangencial de este. Por tanto, podemos decir, la aceleración del bloque grande va a ser igual, vamos a llamar este punto P, a la aceleración tangencial del punto P. Pero como esto pertenece al sólido, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos de la cinemática del sólido rígido, cuando tenemos eje fijo, que la aceleración de un cierto punto P va a ser igual a alfa por lo que conecta el eje fijo con P, menos omega al cuadrado, por lo que conecta el eje fijo con P. Esto es la aceleración tangencial, y esto es la aceleración normal. Así que me quedo con este término, y como todo es perpendicular aquí, pues esto va a ser simplemente alfa por R. Así que ya tengo dos ecuaciones. Por un lado, tengo esta ecuación, voy a llamar A a esa aceleración común, y por otro, combinando estas dos, tengo que esa A también vale alfa por R. Así que pasamos a limpio el sistema, me voy a olvidar de esta ecuación, porque nadie me ha pedido la reacción en el techo. Y voy a tener T1 menos MG igual a M por A, M mayúscula G menos T2 igual a M grande por A, voy a quitar aquí una R, ¿vale? T2 menos T1 igual a un medio de la masa de la polea por alfa por R, y luego tenemos que este alfa por R vale también A. Así que puedo sustituirlo directamente y puedo volver a contar, y tengo aceleración, 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 una incógnita, dos y tres. Tres ecuaciones con tres incógnitas, que ya podemos resolver.